¿Es usted amante de la realidad aumentada? ¿Le gustaría tomarse selfies con los héroes y escenarios que hicieron posible nuestra independencia? Esto ya es posible con la aplicación digital Bicentenario Colombia, en la que usted podrá interactuar de manera virtual con personajes y lugares insignia de la independencia de Colombia. El gran desafío era cómo hacer una conmemoración del Bicentenario que no solamente resulte diferente, sino que de verdad a los colombianos nos permita enamorarnos de este país. Esta aplicación interactiva, divertida y educativa fue lanzada en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en alianza con estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Su objetivo era restaurar el gobierno del rey y darle fin al movimiento de independencia. Con esta virtualidad que existe hoy, entonces volver a estos acontecimientos históricos realmente algo de la cotidianidad, que le permita a los muchachos meterse a través de esta aplicación, entender mejor cómo fue el contexto, ampliar de pronto algunos de los episodios de la historia con mucha más información, con mucho más material para que realmente los muchachos puedan penetrar la historia. ¿Ya la conoces? Aquí le explicamos cómo funciona. Primero, descarga la aplicación Bicentenario Colombia en Play Store. Segundo, dirígete a la sección Leer Más o Novedades, descarga las imágenes, imprímelas. Tercero, en la aplicación escanea el código QR y empieza a interactuar. Solo me preocupa que nuestros patriotas no estén preparados para las condiciones que allí nos esperan. Cuarto, enfoca a los personajes con la cámara frontal y tómate selfies con ellos. Quinto, comparte tus fotos, hashtag selfie Bicentenario. ¿Qué esperas? ¡Descárgala ya y sé parte de esta nueva aventura!